Desde Ato Mayor del Rey, desde su parque central Mercedes de la Rocha, estamos transmitiendo en esta ruta número 22, en la segunda visita a la región este, y donde Rafael Zapata se ha comprometido a llevarme a Sabana de la Mar. Porque él cree que a mí se me va a olvidar eso. Entonces, no, porque eso no puede ser promesa de campaña. Conmigo eso es promesa de campaña. Y lo bueno es que yo lo veo todos los días. No, el problema es que Zapata me involucra a mí, porque Zapata es mi hermano. No, lo que pasa es que usted, defensor, quiere entonces pegarse ahora en el paseo, dígalo así. Por el contrario, yo sé que Zapata me va a decir, Pablo, dame una manito ahí. Yo me estoy poniendo adelante. Él está defendiendo su derecho de ir a ese paseo. Para cubrir a Zapata, para cubrir a Zapata. Ese es mi derecho. Ese es su derecho, solicitarle ayuda al defensor. Pero doble, también por el sentimiento. Claro. Señores, en esta ocasión, bueno, ya ustedes vieron el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, como es de costumbre en cada transmisión, pues conversa con nosotros sobre cada nuevo reto, porque cada visita es un reto. Cada visita es una situación diferente, pero también una solución diferente. Un panorama distinto desde lo que se puede recoger en esta ruta de los derechos, donde todo un personal que acompaña a Pablo Ulloa le ayuda en esta tarea de informar, de educar, de dar a conocer, pero también de llevar esperanza, de llevar una luz y de llevar solución a través de la oficina del defensor del pueblo y del trabajo conjunto que se hace con las autoridades y con las instituciones que se han ido sumando, Pablo, en esta ruta de los derechos. Buenos días a nuestro talento estrella de esta ruta de los derechos, porque la parte del defensor es parte del elenco de transmisión especial a nivel nacional de la ruta de los derechos. Así es. Bueno, yo escribí, ahora también tengo que hacer televisión. Hace tiempo que lo ve. Hace tiempo que lo ve. Nosotros tenemos que cuidarnos, que no vaya a ser que el defensor del pueblo en la ruta de los derechos viole nuestros derechos y nos quite la comida. No, no, no. Primero, darle las gracias y los buenos días conforme a lo protocolar, pero también en términos sentimentales. Ya de tarde para nosotros. En este recorrido ya estarán bien. Hay personas que vienen de muy madrugada y es así. Usted es peor. Usted se levanta mucho más temprano todavía. No, yo creo que él no duerme. No, yo tiro las ocho horas. Lo que pasa es que yo me acuesto muy temprano y por eso es que ajusto con la madrugada. A las cinco de la tarde, entonces. Es un sistema. Ocho, nueve. Usted no conoce lo que es a esa hora dormirse, pero es un sistema. ¿Cómo que yo no conozco lo que es a esa hora dormirse? Usted se ha hablado y yo activa de noche en las redes. Miren, quiero aprovechar para reiterar el agradecimiento al nuevo diario, a cada uno de ustedes. Por eso decía lo de Zapata con tanto amor, porque de hace muchos años nos conocemos y siempre me ha brindado mucho apoyo. Pero con él, a cada uno de ustedes, yo sé que el caso de Julio y el caso de Nadia que se trasladan y el caso del compañero que es el líder aquí comunicacional, porque la diputada me decía. No, Wadi, te iba a hacer el cuento para terminarlo con tu nombre. La diputada me dice, mira, yo quiero que tú vayas a un medio local que es muy importante. Y yo digo, bueno, yo tengo un compromiso, pero yo voy indiscutiblemente porque termine con el nuevo diario. Y le dije, pero ¿quién es entonces el líder? Y le dije, Wadi, pero Gustavo y él están hablando hace mucho. Él va para el nuevo diario y ahí fue que entonces se coordinó, porque él venía justamente. Pero el liderazgo, fíjate, como la diputada habla de tu trabajo. Y eso quiero significártelo al mismo tiempo que agradecerte que estés con nosotros como tal. Va a ser que somos dos callos. Usted es el defensor de los derechos. Y tú eres el defensor de la toalla. El defensor del pueblo, nosotros somos el defensor de... Yo no me pierdo. Tengo 12 millones de personas en este cerebro. ¿Y de qué manera? Quiero aprovechar para felicitarle por esa iniciativa, porque es algo novedoso. Es algo que impacta a nivel nacional. Estamos hablando de la número 22 y que va a ir a cada provincia del país. Eso es un reto, pero además es un hito. Y es importante porque estuve hurgando en los programas de actividades que ustedes realizan y vi unas estadísticas que ustedes, además de hacer estas actividades, que no son solamente para hablar, sino están haciendo levantamientos. Creo que lo más importante de estas actividades, de esta ruta, es que de cada pueblo están haciendo el levantamiento de las realidades del pueblo para entonces luego llevar una serie de soluciones. y una de las que más me llamó la atención fue el tema de que hay un alto porcentaje de la población que no conoce sus derechos, pero que desde ese conglomerado haya un grupo de estudiantes, incluso universitarios, que no conocen sus derechos y de ahí ha surgido el defensor universitario. Y ese programa me llamó la atención. O sea que quiero felicitarle y para que también en ese mismo sentido nos desglose un poquito acerca de todo esto, estos levantamientos que se realizan. Mira, nosotros todos lo trabajamos en función de estadísticas, porque de eso se trata la eficientización de los recursos públicos. Y para eso un gerente tiene que alimentarse de datos para saber cómo actuar. Independientemente yo vine con un plan de gestión, un plan de valor agregado, que incluso por eso hago el comentario de Zapata, porque yo publicaba en el periódico cada semana y era a través de Zapata que podía hacerlo. Nosotros ese plan lo tuvimos que aterrizar a una realidad y por eso creamos un observatorio del defensor. Y ahí entran las estadísticas que tú planteas. La primera encuesta nos daba que el 57% de los dominicanos conocían sus derechos y el 63% de los jóvenes más pobres no conocían un derecho. De ahí se crea unas estrategias de participación social. Las mesas comunitarias, el voluntariado, defensor escolar, el defensor universitario y lideresas. Porque son los cinco grupos de interés que nosotros tenemos que permear para poder hacer nuestro trabajo de promoción y divulgación de derechos. Pero al mismo tiempo también creamos cinco mesas temáticas que tienen que ver con el informe nacional del defensor del pueblo que publicamos en diciembre pasado con la presencia del nieto de Nelson Mandela. Ahí lo tiene discapacitado, tiene a la comunidad, tiene a las mujeres y tiene otros grupos de interés. Entonces con esos diez aspectos el defensor puede divulgar un mensaje no solamente de la constitución dominicana de los derechos y los deberes o los valores democráticos, sino también temas centrales fruto del levantamiento. Porque ahí entra entonces la otra etapa de información y es que cada provincia y el defensor del pueblo tiene una radiografía y con su equipo de gestión social, junto a las instituciones que le corresponde en el Estado hacer esa función, entonces promueve que sea resuelta la situación del individuo, del ciudadano o del colectivo. Por eso era tan importante poder hacer en los parques lo que son las carpas implicando la feria de los derechos, porque ahí no solamente llevamos registro, sino que otras instituciones como Senasa, Promipime, Súperate, la parte de pensiones del Estado, entre otros, pueden al mismo tiempo brindar un servicio al ciudadano, pero que sirve justamente de reivindicación de ese Estado social y democrático de derechos que plantea nuestra constitución. ¿Qué es eso? Bienes y servicios que me corresponden como ciudadano. Por el simple hecho de yo ser ciudadano, tengo 32 derechos que me tienen que ser garantizados por el Estado y como no lo hace necesariamente para todo el mundo de manera igual, entra una figura como el defensor del pueblo que sí exige que la administración cumpla lo que le corresponde, pero que ya ha llegado al punto tal que exige calidad. Por eso puede cuestionar los indicadores de educación, por eso puede cuestionar los indicadores de salud y otras como la vivienda, el trabajo y el transporte, porque son políticas públicas de lo que exige el defensor del pueblo. No son magia, no es caridad, yo no creo en la demagogia, yo no creo en el populismo, yo no creo en el tráfico de influencia, yo creo que un Estado tiene que brindar lo que le corresponda. Y ese compromiso de Pablo como individuo es el mismo compromiso que tiene ese gran equipo de hombres y mujeres que hace posible la ruta de los derechos. Porque a veces entendemos que el defensor es Pablo, el defensor es uno dentro de un gran equipo y parte del gran equipo o aliados estratégicos son ustedes, por ejemplo, del Nuevo Diario. ¿Qué credibilidad ha logrado el defensor del pueblo gracias a la plataforma del Nuevo Diario? Muchísimo, exponencialmente hablando. Credibilidad y legitimidad, porque esos indicadores se están transmitiendo a la sociedad dominicana sobre la base de un medio creíble, veraz, con un equipo de profesionales que tienen a su vez credibilidad propia. Entonces, esa es una mirada estratégica. Eso hace un estadista y eso hace una institución que tiene una visión de la sociedad dominicana y de la nación. Pablo, y hablando de derecho, en esta provincia por más de 20 años se le ha negado el derecho a la cultura a los altomayorenses, porque se construye ahí detrás de nosotros ese edificio, ese elefante blanco que vemos al fondo. Tiene más de 30 años en construcción y no se ha podido terminar. Entonces, nos gustaría saber si ustedes, como defensor del pueblo, tienen la potestad para tratar de diligenciar, ¿verdad?, que se construya esto y así los habitantes de aquí puedan disfrutar de todos los beneficios que representaría esta Casa de la Cultura en alto mayor. Mira, el artículo 63 del 62 de la Constitución plantea el derecho a la cultura. El hecho de que nosotros vengamos con ustedes, con el nuevo diario, es para significar una serie de realidades que muy probablemente en la capital no se toman en cuenta. Por eso el defensor exige la descentralización como un principio básico del Estado. Porque si esta provincia tuviese los recursos a través de la gobernación, la alcaldía, los diputados, los senadores y un plan de desarrollo real, ese edificio no fuese ahora mismo lo que es una burla de institucionalidad y una afrenta al derecho a la cultura. Pero pongamos el tema del ecoturismo. Es imposible que habiéndose declarado ecoturística esta provincia como la primera en República Dominicana, el Ministerio de Turismo no ejerza las políticas públicas necesarias para brindar las oportunidades de que se desarrolle espacios como Sabana de la Mar. Pero por igual los ayuntamientos, cuántos alcaldes han pasado y pasarán y la provincia no tendrá el esplendor que puede tenerlo. Y eso es parte de esta realidad. El defensor no ejecuta porque no es su función, pero sí hace voz de los que no tienen voz. Muy probablemente los medios locales significan, pero el hecho de que el nuevo diario lo plantee en la parte impresa, en la parte digital y en la parte comunicacional desde el punto de vista de ustedes como figuras, como influencers, implica una presión o poner en la mesa de la discusión en este presupuesto de 2025 una realidad que tiene tantos años paralizada. Pero por igual el Ministerio de Turismo que asuma su responsabilidad de desarrollar un polo turístico no sobre la base de que se instale un hotel. No, tiene que haber carretera, tiene que haber agua, tiene que haber electrificación. Hay una serie de obras públicas que tienen que generarse para crear el valor agregado y que puedan venir inversiones. No es enfocarnos en los polos turísticos tradicionales, porque Punta Cana y Cap Cana se desarrollan solo. Lo mismo va a pasar en parte de Bávaro. Ahora, los otros perímetros que implican una responsabilidad del Ministerio son parte del llamado a la atención del defensor del pueblo porque Sabana de la Mar está ahí. Fíjate cómo Héctor, como diputado, significaba justamente cómo para tú ir a una locación tú tienes que pasar por Sabana de la Mar. Entonces Sabana de la Mar no tiene que mendigar justamente la atención del Estado. Tiene que desarrollarse plenamente. Por igual, el municipio de Cabecera tiene que tener unas condiciones mínimas para que todos los ciudadanos puedan disfrutar, no solamente del bello parque, sino de la casa cultural y otros espacios que están paralizados hace tiempo. Te pongo otro ejemplo. La unidad de atención primaria. Alto Mayor no tiene que mendigar una unidad de atención primaria. Tiene que ser parte justamente de lo que plantea la Ley de Seguridad Social, que es la primera vía de acceso al sistema de salud. Esa unidad de atención primaria tiene que ser para todos los municipios de la provincia. Entonces no tiene que ser un clamor, tiene que ser una realidad porque le corresponde como derecho. Y esa es la voz de los que no tienen voz que ejerce el defensor del pueblo porque al fin y al cabo tenemos el principio de la neutralidad y no lo estamos haciendo por un tema político partidario. Pablo, hemos visto que en las últimas, o no en las últimas, en el transcurso de la ruta, varias instituciones se han adherido, como es el caso de Protecom. Y una de las quejas precisamente que se han puesto en contexto en el día de hoy es que la oficina de Protecom acá en Alto Mayor ya no existe y tienen entonces que ir a hacer sus reclamos al CEIBO, a San Pedro. Entonces se hablaba de que se había conseguido la autorización para que se instalase aquí, pero por un tema de tecnicismo y burocracia ya gubernamental no había sido posible. Eso más o menos lo explicó el senador. ¿Se te ha puesto a ti en conocimiento de ello? ¿Han tratado de ver conjuntamente con las autoridades de acá? Porque sí está aprobada, fue lo que dijo el senador, que es lo que no se va a considerar el local. Y con el representante de esta institución, de que eso se retome para tratar de buscarle una solución a una de esas quejas que tiene la provincia en ese sentido. Mira, ciertamente Protecom se ha sumado, y le escribí a Edward desde que me enteré de la situación, para que viniera como director de Protecom, porque justamente es parte de las ventajas de hacer la ruta de los derechos. Ese caso yo estoy esperando que él llegue a la provincia para que justamente podamos ver esa realidad. La idea es justamente que él venga en el día de hoy, o si no, volver o a coordinar con las autoridades para que él esté presente, y que Edward pueda entonces identificar cuándo aperturaría la oficina de Protecom, porque fue una de las situaciones que me plantearon. Bueno, en ese sentido, ya que está mencionando Protecom, no me puedo permitir que usted termine esta entrevista sin tocarle este tema. Es que hay una... Esta provincia fue la primera provincia ecoturística, pero fue la primera provincia en otorgarle 24 horas de servicio eléctrico. El primer modelo. Pero eso no fue regalo, sino ganado porque el pueblo es pagador. Es uno de los pueblos que más paga la energía eléctrica. Pero últimamente, en el último año, ha habido una serie de situaciones con el tema de la promediación, con el tema de los no contadores, con el tema de la sobrefacturación, una facturación altísima. De hecho, el nuevo diario ha hecho virales, una serie de casos, de una señora madre soltera, por ejemplo, reclamando en una sucursal de una de las sedes, que la factura eléctrica le llegó de 33 mil pesos y que lo que paga son 1.200 regularmente. Pero así nosotros, en el programa de radio que hacemos acá, el control de la mañana, tenemos a diario una serie de situaciones por lo que nosotros hemos emprendido una lucha para que esas, para que EDE este y las EDES, incluso la superintendencia, intercedan en esto y ver cómo se le puede facturar el consumo real a cada una de las personas. Porque hay personas que nos han dicho, por ejemplo, tengo mi casa cerrada, vivo en Nueva York. ¿Cómo yo pago 2.500 pesos y la tengo cerrada? O sea, una serie de cosas que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, ¿qué nos puede decir el defensor? Mira, cuando estaba comiendo ahí fruta, donde Mateo fruta, frente al economato, él me abordaba con la misma situación porque incluso su hermana viaja y viene. Y de ahí es que surge, incluso cuando venía, que escuchaba al senador hablando aquí, decía, pero realmente la realidad, de ahí es que surge que yo le escribiera al director de Protecon para que venga. O sea, nosotros motivamos desde aquí. Desde aquí, o sea, te digo que estaba comiendo fruta donde Mateo fruta y aquí, cuando lo escuché, justamente, y es parte del valor agregado del Nuevo Diario. O sea, yo quiero que entiendan esa parte. El Nuevo Diario se inserta en la ruta de los derechos como parte esencial. Es porque puede amplificar los reclamos del ciudadano. Entonces, la labor del Nuevo Diario no es solamente comunicacional, es social, es reivindicativa. Y justamente por eso llamo al director de Protecon para que venga y asuma la responsabilidad frente a la ciudadanía que de eso se trata de ser servidor público. Así es. Pablo, mensaje para el pueblo de Atomayor, mensaje para el país y sobre todo, quiero utilizar una expresión que dijo el senador respecto a tu desempeño como defensor del pueblo y qué significa eso para ti. Y él decía que él fue parte de la comisión que eligió al defensor del pueblo y se sentía satisfecho por el trabajo que has venido desempeñando y que hay que resaltar que la defensoría del pueblo es un antes y un después de Pablo Ulloa. Entonces, cuando tú escuchas este tipo de juicios a tu labor, qué eso significa para ti y un mensaje final para el pueblo de Atomayor y para el país. Mi reivindicación con Dios porque el agradecimiento es al Padre por dar la oportunidad. Fíjate que se me corta la voz porque yo soy muy religioso. O sea, practico mucho sobre la base del existencialismo que yo trato de meditar diario y trabajar. Pero más que todo, luego darle gracias a Dios, comprometerme más con mi equipo porque yo soy uno dentro de muchos y lo más que yo puedo hacer es decirle a mi equipo escuchen de la voz del senador cómo ellos valoran su trabajo y por qué mis exigencias como líder implican continuamente el reclamo de que tenemos que trabajar con calidad y apegado a la ética. Yo no soy nadie, yo soy parte de un grupo de servidores públicos y ese es mi compromiso con esta institución, dejarla sembrada en la imaginario de República Dominicana como una institución amparada en la buena administración pública que garantiza derechos, que promueve deberes por igual y que también ama la constitución de la República. Mi mensaje para el país es que el defensor del pueblo terminará siendo justamente un referente de la buena administración con la voluntad de Dios pero también con el compromiso de todos y todas porque es más fácil para uno que se apoye en 12 millones que 12 millones se apoyen en uno. Entonces, yo lo que creo aquí que todos somos parte de un esfuerzo que hay un grupo de dominicanos y dominicanas que lo quieren hacer bien y de ese grupo yo soy uno de ellos ni siquiera el más uno de los tantos que quieren una mejor República Dominicana y que trabajamos día a día con la pasión que me caracteriza porque si hay algo que todo el mundo conoce es que yo amo lo que hago. Así es agradecer a Pablo Ulloa defensor del pueblo por esta entrevista número 22 de esta ruta de los derechos aquí en Ato Mayor nosotros vamos a una pausa continuamos con mucho más de la transmisión del nuevo diario y todavía de esta ruta de los derechos al volver así es que siga con la cinturina